Bueno, en primer lugar, bueno, perdonad estos 30 segundos de interrupción. En segundo lugar, nuestro más sincero agradecimiento a la Free Software Foundation Europe por contar con nosotros para poder participar en el evento de hoy. Hoy hablo en nombre de un colectivo que afortunadamente es mayor que una única persona que se llama PikaPikaHackLab, que logramos allá hace un par de años conseguir que el Parlamento de Asturias fuera el primer Parlamento de España en suscribir la campaña Dinero Público, Código Público. Comenzamos en marzo de 2018 e hicimos dos rondas de reuniones con todos los partidos políticos, tras lo cual conseguimos la aprobación finalmente el 8 de febrero de 2019. Es importante subrayar, aunque luego en recomendaciones haré una pincelada adicional, que nos rimos con todos partidos políticos sin ningún prejuicio o una idea preestablecida de cuáles podrían ser quizás más afines o no más afines. Dado que desde PikaPikaHackLab y creo que en general desde el movimiento de software libre defendemos que el software libre es algo de interés público general y por tanto cualquier persona y por tanto cualquier partido político que vele por interés general de la población, que deberían ser todos debería poder apoyar, aprobar la campaña y apoyar el software libre más allá de posibles etiquetas del espectro político como pueda ser izquierda, derecha, centro o similares. Pues por tanto desde marzo de 2018 hasta febrero de 2019 fue casi un año de trabajo. Conseguimos, este que presentamos aquí es el reparto de escaños del Parlamento de Asturias en aquel entonces y conseguimos que la campaña, o sea, lo que es la propuesta parlamentaria de suscripción por parte del Parlamento Asturiano de la campaña Código Público, dinero público, dinero público, dinero público, dinero público, código público, conseguimos el apoyo, finalmente la votación a favor de todos los partidos políticos, solo el PSOE. Votaron a favor PP, Podemos, Izquierda Unida, FAC y Ciudadanos. FAC, por si acaso os suena un poco menos quizás desde otras regiones de España, FAC es una decisión asturiana del Partido Popular. Lo que es la propuesta parlamentaria como tal, contó, fue impulsada oficialmente por cuatro de los partidos políticos, Podemos, Izquierda Unida, FAC o Foro Asturias y Ciudadanos. Dado que las propuestas parlamentarias no pueden ser presentadas por la población general, sino tienen que ser presentadas por partidos políticos, uno o varios. Gracias a un esfuerzo, creo que bastante importante, en tiempo y en dedicación y en paciencia de reunirnos con todos los partidos políticos, conseguimos que no solamente uno, sino que en total cuatro partidos políticos asumieran como propia la iniciativa para presentarla al Parlamento Asturiano para su aprobación. En la parte de abajo de la imagen que estáis viendo, veis los tres puntos que se aprobaron. Los puntos eran, era explícitamente el apoyo y el compromiso con la campaña internacional Dinero Público, Código Público. El segundo punto era instar al gobierno, o sea, desde el Parlamento, poder, que es el poder legislativo, instar al gobierno, que es el poder ejecutivo, a que todos los pliegos de las próximas licitaciones de contratos para adquisición de productos o servicios informática, tanto por administración pública como por sus organismos autónomos, entes públicos y empresas públicas dependientes, tener la obligación de que todo el software desarrollado para sector público y costeado con recursos públicos deba estar disponible bajo una licencia de software libre y a impulsar la aprobación de una legislación a posterior que garantice, fortalece y asegure esta obligación de forma general más allá del interés del Ejecutivo promocionado, fomentado por parte del Parlamento. Y un tercer punto, que es que la Junta General insta al gobierno, al poder ejecutivo, que de forma, la forma más inmediata posible, promueva activamente la adopción de software libre y formatos libre en la administración pública asturiana, mientras relación, aprobación, ejecución efectiva de un plan de promoción y adopción, incluyendo, no menos importante, la formación del personal y también auditoría de seguimiento en vez de su implantación. Estas dos últimas pinceladas, que a veces quedan un poco en el aire, creemos que son importantes porque varias iniciativas significativas a nivel de Europa de migración de software a software libre, en mayor o menor medida, han fallado en quizás estos dos últimos puntos, en el sentido de que la oposición por parte de los trabajadores públicos es un hecho directo de una falta de formación y de didáctica hacia el personal que se encarga de hacerlo, es muy fácil que una posible campaña de implantación de software libre sea mal acogida por trabajadores públicos si se ve, percibe con una nueva imposición y un cambio de forma de trabajar y también es importante el hecho de auditorías externas que permita el seguimiento de su implantación para que cualquier campaña de adopción de software libre para la administración pública no se quede en papel mojado o en plena publicidad diciendo estamos utilizando software libre si en realidad esa administración pública no está usando software libre, simplemente como una campaña publicitaria de marketing o de lavado de cara. Entonces, brevemente, muy rápido contado lo que hicimos por parte de PicaPica, si queremos, pensando en no quedarnos en esta pequeña campaña, sino ir más allá y que otros colectivos, personas y otras regiones vayan más allá, comentar un poquitín consejos y comentarios que creemos que pueden ayudar. Lo principal posiblemente sean los requisitos. Un requisito fundamental es tener tiempo porque los políticos, como comentamos un poco antes, como funcionan, para bien o para mal, es mediante, principalmente, es mediante reuniones presenciales. Puede parecer, o nos puede parecer cotidianamente acostumbrados a trabajar con listas de correos, con personas de todo el planeta que funcionan muy bien, podemos pensar que todo el planeta funciona bien con listas de correos sin vernos la cara, pero los políticos, por nuestra experiencia, para bien o para mal, tienden mucho a necesitar, para sentirse motivados, de reuniones presenciales en horario laboral suyo. Por tanto, un requisito fundamental es tener tiempo dentro del colectivo de personas que impulse una campaña similar a la nuestra, tener tiempo para sacar huequecinos por las mañanas, para tener reuniones presenciales con cada uno de los grupos políticos. Por lo que contamos antes, sin excepción ni prejuicio de cuál puede ser, o creerse que pueda ser más o menos proclive apoyar. Y una segunda parte, que todavía es más importante que el tiempo, son tener ganas. Con ganas, se puede conseguir lo que haga falta, incluido sacar, rascar un poco de tiempo, o eso es al menos nuestra opinión. Y sin ganas, no hay campaña de software libre que se pueda sacar adelante. Y bueno, lo que contamos antes, en el caso de que otras personas, colectivos, grupos, asociaciones, se animaran a seguir un poco el ejemplo de Pika Pika Hack Lab, con el Parlamento de Asturianos en sus respectivos ámbitos, lo primero es que hay que tener, lo principal es que hay que tener claro que el software libre es de interés general y por tanto, la campaña Dinero Público, Código Público es de interés general. Por tanto, más allá de que los partidos políticos, a cada uno de las personas participantes, nos va a caer mejor o peor, odiarlo profundamente, incluso en lo personal, hay que aparcar la política personal a un lado cuando queremos fomentar, promocionar una campaña de adopción de software libre. Hay que reunirse con todos partidos porque en el momento en el que un partido se vea discriminado, arrinconado o discriminado por los proponentes de la campaña, la campaña hace aguas. Y si es de interés general, tenemos que estar abiertos a colaborar, a participar con todos los partidos políticos. Porque lo mejor para el software libre es lograr que la campaña se apruebe. Por tanto, dejamos la política personal para el ámbito personal y para otros entornos y ámbitos que no sea cuando la persona del colectivo se presenta como proponente de una campaña a todos los partidos políticos para que pueda ser aprobado por un parlamento o un ejecutivo. Y un detalle, quizá no es menor, pero que puede hacer un poco fracasar o atascarse el inicio de una campaña similar en otros ámbitos es cuando comenzar. En el caso de España, las elecciones son cada cuatro años, salvo que haya una repetición electoral porque no se consiga formar gobierno. Estas son las fechas de las elecciones de España y estas son las fechas de las elecciones en Asturias. Es importante, aunque en nuestro caso pareciera que no lo cumplimos demasiado, pero no funcionó bien, es importante evitar, para iniciar una campaña del tipo que realizamos para lograr que un parlamento o un ejecutivo abracen, apoyen, suscriban la campaña Dinero Público, Código Público, es importante evitar los meses anteriores y posteriores a elecciones porque en los meses anteriores los políticos están con la cabeza puesta en ganar las elecciones y en campaña electoral y en los meses posteriores la cabeza está puesta en alianzas electorales para formación del ejecutivo. Entonces, cada cuatro años hay unos tres meses por delante, unos tres meses por detrás, que es mejor evitar si no queremos reiniciar desde cero nuestro trabajo para conseguir que una campaña de este tipo se apruebe. Y bueno, por parte de PikaPikaHackLab, PikaHack, no nos olvidamos y esperemos que nadie tampoco lo haga, que la firma de Dinero Público o Código Público es solo un paso en el camino. La mera suscripción por el Parlamento Asturiano de la campaña no implica que el software libre haya funcionado al minuto cero del día siguiente de la aprobación. Hay que estar encima, hay que hacer más esfuerzos, tenemos que seguir con reuniones, tenemos que seguir con encuentros de forma que la campaña no se quede en una mera firma, sino conseguir lograr que esto se consiga, que la administración pública utilice software libre. Tenemos claro que queda mucho camino por recorrer para lograr el software libre en la administración pública. Así que de PikaPikaHackLab, PikaHack como lo abreviamos, os animamos a cada persona, colectivo, grupo, asociación en vuestro ámbito regional, nacional a promover la campaña Dinero Público y Código Público en vuestros respectivos parlamentos y o gobiernos locales, regionales, nacionales. Y por supuesto, por parte de PikaPikaHackLab, estamos encantados de poder ayudar, ya que es algo de interés público general la adopción del software libre. Y sin nada más, y para dejar tiempo a la ronda de preguntas, lo dejamos aquí si os parece.